¡Largaron! ¡El premio Camioneta! Asume la delantera por dentro el 2 Epigrama con ventaja sobre el 3 Flor de Suerte. Gana terreno por el lado exterior de la pista el 6 de Chapán. Por dentro corre el 4 Caramelusa por los palos. Lo viene haciendo el número 1 Panchita Cunei abierta el 7 Lagrachu. Descontado de los primeros 300 metros de carrera en la vanguardia. Y lucha por el lado interior el 2 Epigrama abierta el 3 Flor de Suerte. Más abierta viene avanzando y ganando terreno el 5 Prefici por el lado exterior de la pista. Lo hace el 6 Japán. Gana ubicaciones el 1 Panchita Cunei. Faltando 450 metros para el disco. Varias competidoras en lucha por el primer lugar el 5 Prefici por dentro el 3. Flor de Suerte por los palos avanza el 2 Epigrama en larga carga. Lo hace el 1 Panchita Cunei. Abierta el 4 Caramelusa. Último 200 metros de carrera. Domina el 5 Prefici. Saca ventaja sobre el 2 Epigrama. Abierta el 4 Caramelusa. 50 metros para el disco el 5 Prefici con ventaja. Y cruzaron el disco.